Fuimos elaborando una serie de medidas para contrarrestar lo que es el ligero aumento que tenemos del COVID-19. ¿Por qué? Porque se presentan unos días de riesgo. Riesgo en el sentido de que por motivo a las fiestas navideñas y otras actividades de compra va a haber mucho congestionamiento y la persona va a permanecer muy cerca. En ese sentido, nos vamos a reunir el próximo jueves en la gobernación con todos los sectores que representan el COVID aquí de San Francisco y de Macorí para establecer medidas en base a disminuir ese ligero aumento que estamos obteniendo ahora mismo. ¿La ocupación hospitalaria, doctor, a la fecha, cómo anda? A la fecha yo diría que anda rondando el 45 al 50%. Tenemos espacio disponible para todo, en UCI, en sala, en todo lo que tiene que ver con lo que está destinado al COVID-19, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Recomendación a la población en el sentido general de las autoridades en este momento? Las recomendaciones siempre han sido las mismas. A la persona que mantenga el... A la persona que mantenga la población en el sector público.